En el mapa oral en este momento hay una administración ilegal que prácticamente está tapando todas las irregularidades habidos desde el año 2012, no se está investigando absolutamente nada, los hechos supuestos cometidos por el exgerente señor Fernando Vilchevula y así como tampoco el señor Ángel Neira Rivera, que es la persona que ha estado directamente vinculado y el manejo económico de la empresa, debe estar en este momento con la respuesta precisa y concreta de los hechos ocurridos con un faltante cerca de 10.000 soles que se produjo en el momento que era el gerente de administración y finanzas, el señor Alencastre. ¿Está señalando directamente que el señor Alencastre tiene que ver mucho con la pérdida de estos aproximadamente 10.000 nuevos soles? Él debería de haber cautelado de manera continua y precisa todas las situaciones del manejo económico de la empresa, tiene mucho que ver. ¿Tiene usted acceso actualmente a la empresa de Maputo? Lamentablemente no señores, como le digo, nos han cerrado las puertas, no nos dejan entrar, prácticamente la Junta General ha desactivado el directorio. Nosotros hemos cumplido como parte de nuestras obligaciones dar a conocer al Ministerio de Vivienda, a las UNAS y obviamente a Contraloría de la República que tomen sus acciones correspondientes para salvar nuestra responsabilidad, porque no nos están dejando fiscalizar. Y lamentablemente, como ustedes verán señores, ahorita pues hay una situación muy difícil, están subiendo el costo de consumo de agua, preocupa muchísimo eso. Y creo que el único ente que autoriza el incremento de los precios de agua es la SUNAS y eso no está ocurriendo. Señor Alencastre, ante esta situación quizás el Ministerio de Vivienda tome la administración abajo. Yo creo que sí señores, lamentablemente ya el Ministerio de Vivienda a través del organismo creado que es la OTAS, pues ha señalado plazos y el día 13 de este mes se está cumpliendo ya el plazo prorrogado para que la Junta General tenga constituido el directorio con inclusión de un miembro representante del Ministerio de Vivienda, cosa que hasta la fecha los señores de la Junta General no lo han hecho todavía, más bien han desactivado el directorio. Vale decir que han dado políticamente, han removido a todos los directores, caso el del representante de la Municipalidad de Ocayama, caso del que habla y obviamente el señor Atúncar que ha sido removido por el Poder Judicial, entonces definitivamente no hay directores. Yo creo que los intereses son políticos y es una pena y el único perjudicado es la población de Guaral. Y creo que para futuras elecciones hay que tener y ver mucho a los señores candidatos y quiénes son los que mayormente ofrecen garantía de un buen servicio al pueblo rural.